y cuando todo está listo para que cristian cueva firme con alianza lima hasta el 2024 las cosas se complicaron en las últimas horas de jueves en la noche y no es que era un simple rumor ya les informamos que varios periodistas peruanos y algunos de fuera del país confirmaban la permanencia de aladino en la victoria sin embargo falta de lo más importante el tema económico porque como se los avisamos alianza lima quería que el seleccionado nacional se baje ostensiblemente el sueldo para que continúe vistiendo a la blanquia azul pero justo cuando termina el préstamo con el alfa t el trato se habría caído así lo informó el periodista deportivo que en pacheco alianza lima y cristian cueva no han llegado todavía a un acuerdo para la renovación de su contrato negociaciones que venían avanzadas no se concretaron en firma como se tenía establecido para ayer en la noche por lo contrario se complicaron si bien alianza lima tiene plazo todavía para poder cerrar el vínculo por el periodo fifa futbolista de forma contractual vuelve por ahora a estar bajo las órdenes de alfa te gerencia deportiva de alianza lima buscará una nueva reunión sin embargo esta no sería toda la verdad ya que se puede conocer que para que esta negociación se caiga cuando todo está acordado ingresó una persona que en teoría sería ajena al club así la afirmaron el comunicador oscar del portal el periodista deportivo luis enrique negrini de radio acción la cristian cueva tenía ya prácticamente todo arreglado para firmar con alianza después de aceptar la reducción del salario en 75 por ciento después recibida la multa pero parece que algo que se está entrampando un tema económico adicional no por parte del jugador sino por parte del club y que un asesor ha entrado en la negociación por fuera en la negociación de alianza con cristian y estaría entrampando esta situación que debió resolverse el día de ayer vamos a ver si hoy se termina resolviendo porque alfa te ya aceptó todas las condiciones qué pasa con cueva renovó o no renovó la información que acabo de obtener desde allá desde arabia porque tuve un técnico responsable ya un amigo que felizmente habla español periodista ok y me ha contado que estaba casi todo arreglado con el tema de cueva y que de a mí me dice que pero se metió este dicen que un asesor del presidente de apellido casareto que después se cruzó la información también con lima y dicen de que este el tema tiene la esperanza que todavía se pueda realizar y entonces yo me pregunto porque hace tiempo yo lo vengo diciendo creo que él yo no va a dejar mentir yo lo fui al 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 administrar de alianza con él los vi yo estaba en el hotel conversando con paco casareto y los vi juntos que no sé si llegaban juntos o los vios juntos creo que son amigos que no voy a negar elio que tiene alguna amistad con el actual administrador de la alianza ahora yo no sé si será un asesor o no será un asesor que se tiene pero que haya una amistad yo bueno por último tendría nada de malo si elio casareto puede ser un hombre de confianza del actual administrador por lo que yo sé si son amigos lo que tengo entendido yo es que son amigos entonces no habría pero a ver tenemos para saber qué es verdad porque a mí me han contado que hay un representante que se panea en la u y alianza como tiene jugadores que representa tanto en la u y alianza dicen que el representante se panea no dice jaja yo yo mando en alianza yo mando en la u no me quisieron decir cuál era el nombre de ese representante pero miren hasta ese extremo llegan dicen los representantes a panearse con los jugadores que dicen que como los representantes oye oye quien decida que en alianza soy yo quien decida que en alianza soy el la u soy yo tanto así puede haber un representante que se esté paneando de esa manera porque me lo ha contado inclusive un jugador de cada equipo un jugador de que hay vivo me lo ha comentado ahora elio casareto que usted contendió que también tiene buena relación con Jan pero que entonces que otro representante podría estar paneándose de decir oye este yo mando en la u yo deseo en la u porque yo tengo poder aquí en la u yo tengo poder aquí en alianza un marco representante está volando bien alto esto sí se ve mal que alguien que en teoría no pertenece al club blanquiazul tome decisiones pero no sería extraño porque el mismo negrini ya indicó que vio el actual administrador de alianza lima josé sabogal reunido amicalmente con el agente el lo casareto pero eso no te lo dirán los periodistas o comunicadores cercanos alianza por obvias razón no quieren levantar polvo cuando el equipo está en la recta final del campeonato y no quieren desestabilizar al club aunque les avisamos que mientras el equipo gane todo esto se hará pero en el caso que no lo hagan no les quepa la menor duda que empezarán a soltar la sopa en fin la cosa es que a día de hoy cristian cueva debe regresar al alfate de área saudita cuando termine los trabajos con la selección peruana veremos si alianza retoma las negociaciones ya que se pudo conocer por nuestra fuente anónima el gato que el sueldo base que le tiraron al ady no es de 16 mil dólares mensuales y una serie de bonos pero con los que no llegarían en los 25 mil estará de acuerdo el chocolatero sólo el tiempo lo irá no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao